Le ves buenos días, feliz lunes. No puedo creerlo que hoy estamos a primero de noviembre. Anoche nos fuimos a acostar, Oscar y yo, y le digo, ¿te das cuenta que mañana es primero de noviembre? Bueno, ayer fuimos a pedir dulces por primera vez con Lía. Lía se espantó un poquito porque imagínense, era como que mucha gente alrededor de ella y luego enmascarados. Sí se espantó un poquito, pero luego se calmó y ya como que lo disfrutó un poquito más y además andaba con sueño. Pero el chiste es que ayer fue su primer día de Halloween y cuando veníamos de regreso a casa me dice, Oscar, no puedo creer, fíjate, ya hace un año que habíamos venido. Porque el año pasado, pues ustedes saben, estaba la pandemia mucho más fuerte y no hubo nada. Sin embargo, este, Oscar y yo sí fuimos, aquí estaba mi suegra y fuimos a dar una vuelta ahí a donde mismo que fuimos ahora. Ay, bless, miren mi cara que traigo hoy, pero no importa. Déjenme, no hay o no ni cómo ponerlas, pero bueno, las voy a poner ahí. Es que estoy muy cerquita, está muy cerquita la cámara ahí. Y fuimos a ver así como nada más las decoraciones de las casas y sí había una que otra persona pidiendo dulces y todo eso. Y anoche me dice, no puedo creer, dice que ya hace un año de esa vez tú estabas embarazada. Y mira, dice, ya ahorita venimos de regreso a casa, igual que el año pasado, pero ahora con la Lía. Y le digo, sí, es cierto, o sea, ya venimos con Lía. Y ya nos acostamos y le digo, ¿te das cuenta que mi año es primero de noviembre? Y me dice, sí. Y ya dice, en ocho días la niña va a cumplir un año. Ay, se siente como... Se siente muy extraño, se siente muy bonito, se siente... Ay, no sé. No sé cómo se siente. Se siente chistoso, pero se siente muy bonito, sabe que Lía ya va a cumplir su primer año, gracias a Dios. Como que yo voy recordando, por ejemplo, el mes de noviembre. Recuerdo el mes de noviembre pasado, cómo fue, cómo estábamos Oscar y yo y todo eso. Cómo estás embarazada. Ay, no. Y pensar que ya va a ser un año de todo eso. Ay, please, así es la vida. Así pasa bien rápido todo. Pero, bueno, hoy es lunes, me voy a ir a pintar el cabello, todo al último momento, yo lo sé. Hoy tenemos también chicas y chicos, que yo sé que también me ven chicos. Hoy tenemos una... No, no es sesión de fotos. Vamos a grabar un pequeño video para el cumpleaños del día. Y hoy era el único día que Lupita, la persona que me pinta mi cabello, podía. Entonces, ahorita, Pledes, estoy... Estoy jugando. Estoy jugando con el tiempo. Porque la cita para el video la tenemos a las cuatro y media. Pero, pues, ustedes saben que el pelo se tarda un chorro. Entonces, ahorita vamos a ver, ahorita, ella que me cheque y vea qué es lo que puede hacer que sea más rápido para no durar tanto tiempo ahí. No sé, me lo quiero cortar y me lo quiero pintar. Creo que me voy a quitar el güero. El güero me gusta mucho, ¿eh? Me gusta, me gusta como se me mire ese rubio. No sé qué color sea. Pero me quiero ver como morenita. Sí, morenita caramelada. Más morenita caramelada. No sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé si las mujeres estamos locas porque siempre como que queremos un cambio. Porque yo realmente necesito un cambio en esta vida, Pledes. Porque si ustedes ven mis videos saben que te atrae un pichipedo en mi cabeza. Que hoy no sé qué onda. Pero quiero verme distinta para a lo mejor como que motivarme de una manera distinta. No lo sé, Pledes. Pero ya me voy porque ya está tarde. Es un pinche frillazo. Pero un frillazo, Pledes. Mira, fíjense cómo están los videos del carro. Su frillazo. Uf, hacía mucho que yo no salía hasta ahora tan temprano. Bueno, ya me voy. Bye. Pledes, así es como nos vemos ahorita. Mira, ya vamos a empezar. Así es como se ve. Mira, y Lupita me dijo qué es lo que vamos a hacer en el cabello. Y ahorita les voy a mostrar cómo va el proceso. Pero mira, se miró muy bonito. Pledes, Pledes. Ya me pinté el cabello. Mira, no se los había enseñado porque ando a la corre-corre. Pero me quedó hermoso, precioso, hecho por Lupita. Obviamente. Nada más que ahorita lo traigo agarrado. Ya vamos, Pledes. Mira, aquí viene la Lía. Hola, mi amor. Aquí viene la Lía. Déjenme ir por algo que se me olvidó la casa. Ahí viene el Oscar. Mira, con el pastel para el photoshoot. Y ya nada más lo voy a poner ahí enfrente. ¿Sí puedes? ¿Qué dices, Lía? ¿Ya estás lista tú también? La Lía viene lista. Nomás la voy a volver a peinar allá. Y es todo lo que le voy a hacer. Es todo. No, yo creo que, ¿sabes qué? Así nos vamos a ir. Así que irnos. ¿Va a Lía? Sí. Ay, ¿de dónde? Le mandé a hacer un pastel a Lía para que saliera en el video. Ese que le vamos a hacer. Y dice Princess Lía en la parte de enfrente. Ahí viene que el Oscar lo manchue de enfrente. Pero no le voy a decir nada porque no me quiero estresar. Y no quiero que nos estresemos. Y quiero que nos ponga bien. Pero vamos a ir. Vamos a ir a... Es el mío, ¿verdad? Ay, me ponlo enfrente. No, no quiero ahorita. Vamos a ir a un parquecito. Y ahí nos van a poner un picnic. Ahorita ustedes van a mirar. Ahorita lo van a ver. Entonces se los enseño. Pero este... Vamos a hacer como un tipo picnic. Que es así como de mentirita. Pues no es como que vamos a hacer el picnic. Es como más de mentirita. Nada más para que salga en el video y todo. Yo ya traigo el vestido, mira, y todo. La vez que me dejé los pantalones aquí abajo. La vez que me embarazada era. ¿Qué les he comido? No he comido. He andado con el miedo de que me dé el ataque. Pero mira, he tratado de respirar. He tratado de... Let it go. You know, como dice la Frozen. Déjalo ir. No te claves tanto en eso. Vamos a disfrutar. Como ahorita en otra ocasión hubiera explotado. Hubiera dicho, pero no tienes cuidado. Pero that's fine. No pasa nada. La muchacha que nos va a tomar... Bueno, la muchacha se llama Ángela. Les voy a dejar todos los datos de ella, plebes. Entonces, nos va a poner el picnic y ahorita le mando un mensaje. Me dijo, ¿sabes qué, Yoshi? Una amiga mía me hizo un pastelito con el número uno. Y dice, y está bien bonito. Está bien bonito. Entonces, pues, that's fine. Uno se nos medio arruinó de la parte de enfrente. Pero hay otro allá. Entonces, no pasa nada. Le voy a decir, hazle Photoshop ahí. Nomás que al video, pues no se le puede hacer Photoshop, ¿verdad? Pero, ajá, vamos a ir a un parque que está... Pues está siempre como, no sé, una media hora creo que miré hace rato. Miré que estaba de aquí de la casa. Pero ahorita se los voy a enseñar todo. ¿Sí? La Lía ya está lista. Le había puesto un moñito. Nada más que ahorita que la traía Oscar la traía para todos lados. Miren, lleva este moñito la Lía. Nomás que no te lo voy a dar, Lía. Este se lo voy a poner ahorita. Es más, lo voy a poner aquí. Mira, llevo una bolsa con mucha cháchara. Y otra bolsa con mucha cháchara para la niña. Y ella trae sus medias y todo. Le puse este porque no quiero que me lo vaya a monchar. ¿Y qué quieres, Lía? La quiere agarrar, mira. La quiere agarrar, ¿sí? La quiere agarrar mi muñeca. ¡Ay, ay, ay! ¡No papadazis! ¡No papadazis! Ok, bye. ¿Qué ves? Y ya terminamos. Y ya terminamos. ¿Son las qué? Son las 5.54. Y a mí me iba a quitar la pestaña. Y dije, ¡ay, no le sé! ¡Ay, qué bonito se me mira mi pelo, eh! Se me mira bien cute. Fíjense que lo traía como chinito. Unas ondas. Y miren, se me cayeron. Es que está bien húmedo aquí. Había mucha, mucha humedad. Mucha neblina. Mucho de todo. Pero ya, ya terminamos. La Lía se portó súper bien. Sonrió mucho. Creo que todo va a salir bien y un bonito. Pusieron un picnic. Si para este momento que yo estoy editando el video, tengo las imágenes, se las voy a poner para que ustedes lo miren. Pusieron un picnic tan bonito. Así, todo así como de tea party. Y luego, ¡ay, no sé! Parecíamos unos actores de Hollywood. Haciendo una pose para acá, una pose para allá. Les digo, la Lía se portó súper bien. Sonrió muchísimo. Me sorprende mucho porque cada vez como que se está acostumbrando más a la gente. La Lía pues no, no conocía. No conocía más que a Oscar y a mí. Y párenle de contar. Y entonces cuando está cerca de gente que ella no conoce, empieza a llorar. Se pone muy tensa. No coopera, pues. No coopera. En sus fotos se portó bien también. Sonrió mucho. Y aquí, a pesar de que se le acercaba mucho, que si el fotógrafo o el muchacho que le estaba tomando el video, también sonreía mucho. Y eso me gusta. Que la Lía ya no sea como tan... ¿Tan cómo se dice? Rebelde, dice su papá. No, no es rebeldía. Simplemente que ella no está impuesta a estar cerca, pues, de gente desconocida. Pero todo quedó súper bonito, chicas. Les voy a poner la información de la muchacha, de Ángela, quien nos puso el picnic. También les voy a poner... Ella nos tomó las fotos. Ella y su esposo, bueno, su esposo, nos tomó las fotos cuando estábamos embarazados. Las fotos de maternidad. Y aquí mismo fue. Nos quedaron tan bonitas. Se miran preciosas esas fotos. Y también les voy a dejar el contacto de Abraham, que fue el que nos grabó el video, que yo sé que va a quedar bien, bien, bien bonito también. Yo pienso que todo va a salir bien lindo. Pero ahora ya nos vamos a ir a la casa. No sé qué tanto tráfico haya. ¿Cómo te portaste, Lía? Ay, ella ya se puso el chupo. ¿Te portaste bien? Ay, mi niña se miraba muy guapa, muy hermosa. Oh, y otra cosa, please, es que le pusimos una vela al pastel. Y entonces antes de venirnos, yo le dije a Oscar, híjole, yo tenía pensado ponerle una vela a la niña días antes, porque son esas que echan así como sparkles. Y cuando la prendimos, yo pensé que se iba a asustar. No se asustó. Le gustó. Sonrió. Y yo dije, ay, qué bueno. Eso quiere decir que en su cumpleaños no se va a asustar. Le va a gustar. Y luego le cantamos el happy birthday y ella encantada de la vida. Así que son puntos buenos. Quiere decir que en su cumpleaños sí lo va a asustar. Ah, exactamente. Y será Lía que, ajá, ¿verdad, Lía? ¿Tú dices que sí? Ay, bueno, plebes. Pues nada, espero que les haya gustado este video. Yo ya las voy a dejar. Porque ya es hora de agarrar camino. No hemos comido. Tenemos que ver qué es lo que vamos a comer. Y yo me sigo viendo mi cabello, que me lo hizo Lupita. Obviamente, Lupita de The One and Only, que siempre me hace mi cabello. Pues mira qué bonito. Está precioso. Muy, muy bonito. Yo llevo otra idea porque me lo quería oscurecer. Quería más morena, más de todo. Pero no llevaba mucho tiempo. Entonces, nada más como que levantamos un... Bueno, levantamos, digo, y ella es la que hace la cosa. Levantó un poquito el color. Hizo como un retouch. ¿Cómo se dice? Perdón, un retoque. Hizo retoque y me encantó. Y ya no sé si quiero hacerme más morena. Porque me gusta mi color de cabello. Ah, eso sí me lo cortó, mira. Me lo cortó. Y me lo quiero cortar un poco más. Nunca me lo cortó. Nunca lo tengo tan cortito, pero lo quiero un poco más cortito. Ya veremos. Bueno, pues las dejo. Bye. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. I'm coming home. ¡Gracias!